Marketing de Influencer ¿Te has escuchado alguna vez sobre el Marketing de Influencer? Para poder entender el Marketing de Influencer, necesitamos saber primero qué es Marketing. Marketing es el conjunto de estrategias y técnicas que nos permiten llevarle valor al consumidor, con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción a sus necesidades. Y una persona influencer es aquella que ha logrado conseguir un personaje de gran éxito. Destacando los canales digitales, especialmente en las redes sociales, como Facebook, Instagram, así como plataformas de video como YouTube. ¿Entonces qué es Marketing de Influencer? El Marketing de Influencer son estrategias que establecen relaciones entre las marcas y las personas influyentes que comparten un público en común. Que tiene como objetivo ampliar el alcance de una marca e influenciar los hábitos de consumo de su audiencia. Es por eso que para que un personaje sea considerado influencer, no importa el número de seguidores que tenga, sino el poder de convencimiento que cuente con una comunidad determinada. Pero, ¿cómo se establecen estas relaciones? En el Marketing de Influencer, las acciones de marketing de una empresa se dirigen directamente a las personas que son identificadas como influyentes. No se apunta a una evidencia en general, porque se considera que el efecto sobre el público es derivado. Sabiendo ya que es una persona influencer y cómo se relaciona con nuestra marca, veremos los pasos para la implementación de una campaña. Primer paso, definir un objetivo de campaña. Como en toda campaña de marketing, tener en claro qué esperamos lograr es esencial para valorar los resultados. El Marketing de Influencer puede servir para hacer branding, generar tráfico hacia una web o aumentar las ventas de determinado producto. Establecer el objetivo en forma específica permitirá enfocar mejor las acciones de la campaña. Como segundo paso tenemos, identificar cuentas potenciales valiosas. El segundo paso es identificar cuentas influyentes que tengan una audiencia en común con la empresa. Es decir, no solamente es importante buscar empresas con una base amplia de seguidores. También es preciso analizar las características del público al que apuntan esas personas. Y verificar en qué medidas se acercan a la audiencia objetivo de la empresa. Como tercer paso tenemos, instrumentar acciones de marketing hacia los influencers. El tercer punto tiene que ver con llevar a cabo diferentes acciones de marketing dirigidas especialmente hacia las cuentas identificadas. Algunas estrategias típicas son Promover la interacción en las redes sociales, comentando y o compartiendo publicaciones o haciendo menciones. Enviar contenidos hiper personalizados a través de correo electrónico. Invitar a los influencers a eventos relevantes de la compañía. Ofrecer muestras de productos o demos de servicio. Como cuarto punto, evaluar un modelo de compensación. El marketing de influencer a veces incluye una remuneración de servicio. Sobre todo si se llega a algún acuerdo con la persona para la publicación en su cuenta de contenido en marca. En algunos países, esto puede acarrear la obligación legal de hacer pública la relación comercial entre ambas partes. Existen distintos modelos de compensación. Costo por clic, en el que se paga a los influencers según el número de clics que se genera hacia un landing page. Costo por post, en el que se paga una suma fija por cada pieza de contenido generado. Modelo de intercambio, en el que se ofrecen productos o servicios a cambio del contenido. Costo por adquisición, en el que se compensa a los influencers por las conversaciones que generan. Gracias.